Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, canal 9. A continuación daremos comienzo a la información de Medina del Campo y toda su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y comenzamos hablando, como cada día, de coronavirus, porque Medina del Campo, nuestra zona básica de salud, va por buen camino al defender sus datos de contagios. La situación epidemiológica de la Villa de las Ferias se mantiene en la línea descendente con la mejora de casi todos los parámetros. A la espera de actualización de datos por parte de la Consejería de Salud, la incidencia acumulada en 14 días computaba este viernes 3.729 casos por cada 100.000 habitantes. En la última semana se han registrado 341 nuevos positivos, 20 menos que en el día anterior y el apunte de la positividad de las pruebas es de un 52%. Gana Medina ha vuelto a solicitar actuaciones en el conocido barrio de Las Cañas. La formación Gana Medina ha vuelto a solicitar al consistorio que se realicen los rebajes necesarios en la zona de los números impares en el barrio de Las Cañas. Se trata de una zona con edificios relativamente grandes y no tiene más que uno de esos rebajes, algo incomprensible en una zona nueva y en una ciudad que pretendemos que sea moderna y por tanto accesible para todos y todas las ciudadanas, sean cual sean sus necesidades de movilidad, señalan desde este puro grupo político. Por este motivo han vuelto a solicitar del grupo de gobierno que tome las medidas oportunas para solventar este problema lo antes posible. Carmen Calvo mostró su apoyo en la jornada de ayer al candidato socialista Luis Dudanca en Medina del Campo. En el marco de las elecciones autonómicas el Partido Socialista celebró en el día de ayer un acto de campaña en la Villa de las Ferias. Un evento político que contó con la participación de Luis Manuel Pascual, secretario general del PSOE medinense y candidato a las Cortes, Patricia Gómez, candidata a las Cortes, Oscar Puentes, secretario general del PSOE Valladolid y alcalde de Valladolid, Luis Dudanca, candidato a la presidencia y Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno. Luis protege a Castilla y León y Mañueco protege a Casado. Menuda diferencia de cómo se ve lo que es la política y los intereses generales de los ciudadanos. ¿Por qué no les importa esta tierra? Claro que esta tierra no es como la quieren pintar. Es que ahora tratan de convencernos de que esto es un escenario de una película de los años 40. Pero por favor, que esta tierra y la gente de esta tierra se merecen mucho más respeto del que le están demostrando. Esta tierra está repleta de talento, de patrimonio histórico, de patrimonio cultural. Claro que tenemos una gloriosa historia, pero lo que queremos, lo que necesitamos es tener un glorioso futuro. Y ya está bien de que nos le nieguen. Por eso tiene que haber un gobierno de cambio y de esperanza, que aproveche esas oportunidades. Las de nuestro talento joven, las de nuestro campo, el potencial industrial y económico de nuestras ciudades. Es lo que llevamos tanto tiempo deseando, lo que la gente votó en el año 2019 y algunos frustraron, ya amigos y amigas. No podemos esperar más para reindustrializar, para crear empleo. No podemos esperar más para proteger nuestros servicios públicos, para mejorar y brindar nuestra sanidad. No podemos esperar más para hacer frente al reto demográfico, que es la mayor lacra que tenemos en esta tierra. Por eso necesitamos hacer un plan de retorno del talento joven, para retener a los que tenemos, para atraer a muchos de los que se han marchado. Por eso tenemos que aprovechar el potencial de nuestras universidades. Por eso tenemos que aprovechar. Porque parece que están pensados para nosotros los fondos europeos. Es que mientras estaban en sus guerras, mientras siguen en sus guerras, mientras nos han metido en una campaña electoral, el resto de las comunidades autónomas están corriendo para aprovechar la mayor oportunidad de transformación que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Por eso nosotros queremos hablar del vehículo eléctrico. Por eso queremos hablar de la modernización de la industria agroalimentaria. Por eso queremos hablar del sector de la cultura y del idioma. Por eso queremos hablar de las energías renovables y del hidrógeno. Por eso queremos hablar de que ha llegado la hora, de que Castilla y León modernice su tejido económico y productivo. Porque las cosas que nos pasan no son inevitables. Porque Castilla y León no tiene por qué quedarse atrás. Y solo puede seguir adelante, solo podemos avanzar con un gobierno socialista. ¡Sólo así! La candidatura de España vaciada que encabeza Cristina Blanco protagonizó en el día de ayer un acto en las reales carnicerías. Un acto, como saben, envuelto en plena campaña electoral. En la jornada de ayer, la medinense y candidata de las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Cristina Blanco participó en un acto de campaña acompañada por el diputado del Congreso de los Diputados de España, portero el existe, Tomás Guiarte. Quiero pediros vuestro apoyo. Quiero pediros vuestro voto para la España vaciada el próximo 13 de febrero. Quiero pediros que nos votéis. Igual que vosotros, yo soy de aquí. Siento esta tierra, la siento y la sufro lo que está pasando. Aquí hemos nacido, aquí hemos crecido y con suerte aquí moriremos. Yo sí quiero luchar por Medina del Campo. Por un lado, un delito contra la seguridad vial y por otro lado, el choque de un turismo contra la terraza en un bar aquí en Medina del Campo han sido los actos más reseñables del balance policial de este fin de semana. La policía local ha realizado dos intervenciones durante el fin de semana. La primera tuvo lugar en la madrugada de este domingo, donde un conductor estampó su vehículo contra la terraza de un establecimiento hostelero en la calle Santa María de los Huertos. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los agentes locales, donde identificaron al conductor del turismo siniestrado que, según fuentes policiales, se negó reiteradamente a someterse a las pruebas de alcoholemia, por lo que los agentes intervinientes levantaron el correspondiente acta. Seguidamente, en la mañana del domingo, concretamente a las 7.35 horas en la ronda del Apóstol Santiago, la policía detectó al conductor de un vehículo a motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que en las pruebas arrojó una tasa de 0,64 miligramos en litro en aire expirado, cometiendo un posible delito contra la seguridad vial. Centenares de personas se concentraron en la jornada de ayer en Traspinedo como símbolo de apoyo a la familia de Esther. Numerosas personas arroparon este domingo a la familia de Esther López, la vecina desaparecida hace 18 días en Traspinedo, en una concentración en la Plaza Mayor bajo el lema En Positivo. Esther, tu sonrisa es nuestra esperanza. En el acto donde participaron el alcalde de la localidad, Javier Fernández, el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, familiares y amigos, se ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el de la Guardia Civil. La pista de Esther se perdió el pasado 12 de enero, pero tras días de búsqueda por varias zonas siguen sin saber su paradero. Este sábado más de 600 personas, de las que 450 eran voluntarios, han llevado a cabo una nueva batida que ha finalizado sin éxito. El Carpio celebró su novena carrera popular. La Plaza de la Constitución de la localidad del Carpio ha sido el epicentro de la salida y llegada de la novena carrera popular celebrada este sábado, en la que se dieron cita a runners llegados de distintos puntos de la región. Además, la fiesta deportiva ha contado con la participación de los más pequeños de la casa. En cuanto a los ganadores, en la prueba de 9,2 kilómetros pertenecientes al Club de Atletismo de Correcaminos, el Carpio, Sergio Rodríguez Casado fue el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 41 minutos y 32 segundos. En segunda posición quedó Tomás Calles. Bobadilla del Campo retoma la celebración de festejos taurinos este 19 de febrero. El próximo sábado 19 de febrero, Bobadilla del Campo celebrará la suelta de dos toros del Cajón por sus calles. Será a las 16 horas el momento en el que los portones se abran para dar salida al toro de la Cañada y al toro de San Matías, dando comienzo así a esta cita taurómaca. Concepción Tabernero y Santa María de los Caballeros son las dos ganaderías escogidas para la ocasión en un evento organizado tanto por el consintorio como por la empresa Equino Tauro. El galgo de Castilla y León reescribe la historia galguera en el municipio vecino de Nava del Rey. Rubio de Triqui del Club La Collera de Castilla y León se ha proclamado campeón del 84 Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de Su Majestad el Rey al imponerse a Pícara de Morix del Club de San Isidro de Castilla-La Mancha en la final disputada esta mañana en el corredero de la Cuesta de los Picos en Nava del Rey. Pues ya ves, pues de mucha emoción, mucha alegría porque la verdad que se lo merece, es mucho esfuerzo el que hace mi marido y nada, muy emocionados. No he sentido nunca esto así, esta sensación, no sé, no me lo creo, no me lo creo. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Castilla y León suma este lunes 2.018 nuevos positivos, 27 altas y 14 decesos. Llega a Valladolid la tercera dosis para los nacidos entre 1982 y 1991. La previsión de nuevas vacunas a recibir esta semana por la comunidad ronda las 90.000 unidades. La Guardia Civil investiga a un varón por un delito sobre el patrimonio histórico por espolio. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. En el día de hoy en Medina del Campo hemos tenido cielos despejados. Hemos tenido temperaturas de 9 grados de máxima y menos 3 de mínima y vientos de 13 kilómetros la hora. Para la jornada de mañana, mañana 1 de febrero, tendremos 10 grados de temperatura máxima y 0 de mínima. Tendremos cielos parcialmente nublados y vientos de 22 kilómetros la hora. La jornada del miércoles tendremos 13 grados de máxima de temperatura y menos 1 de mínima. Tendremos también esos cielos con posibles nubes y 9 kilómetros la hora los vientos en Medina del Campo. A continuación, les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? Seguimos con tiempos estables salvo en el extremo norte peninsular, allí con precipitaciones débiles y nevadas en zonas de montaña y fuerte viento en el nordeste de la península. Viento del norte y del noroeste soplando muy fuerte en Aragón, en Cataluña, en el Empurda y en Menorca con rachas allí que podrán superar los 70 o los 90 kilómetros por hora, incluso los 100 en zonas expuestas y mañana seguirá como vemos intenso ese viento en esas zonas, aunque perderá intensidad al final del día. Viento que deja avisos esta jornada de lunes, avisos naranjas en el Pirineo y en el Bajo Ebro y fuerte oleaje en el Empurda y en Menorca con olas que podrán superar los 4 metros de altura y también avisos por Calima que podrá reducir la visibilidad en el archipiélago canario. En superficie vemos que seguirán predominando las altas presiones, tiempo estable y seco con ese viento fuerte en el nordeste de la península. De momento, esta jornada de lunes, como vemos en las imágenes del Meteosat, hemos comenzado con cielos prácticamente despejados, más nubosidad en el Cantábrico y con algunos intervalos nubosos en el área del Estrecho. Para esta tarde, tiempo estable y soleado, salvo en el extremo norte peninsular, allí con precipitaciones con la cota de nieve que estará entre unos 700 y 1000 metros y no se descartan nevadas copiosas en el Valle de Arán. Tendremos Calima en el archipiélago canario con viento más intenso del este en las islas orientales. En cuanto a las máximas, bajarán en la mitad norte peninsular, sobre todo en áreas montañosas, y subirán en el Mediterráneo Sur y en Canarias con unas máximas en números de 25 grados en Málaga y en Murcia, 12 en Teruel o 9 en Sonia. De cara mañana a martes, precipitaciones en el Tercio Norte peninsular con la cota de nieve al principio, entre unos 500 y 800 metros, aunque subiera bastante con el paso de la jornada, tiempo estable en el resto, con Calima. También en el archipiélago canario, intervalos de nubes medias y altas, allí sin descartar precipitaciones, en las islas occidentales. Irán remitiendo en la península por la tarde las precipitaciones en el Tercio Norte peninsular con tiempo estable y con intervalos de nubes medias y altas, sobre todo en zonas de la mitad norte peninsular. En cuanto a las temperaturas máximas, que bajarán en la mitad sur de la península y subirán en Canarias, con unas máximas en números de 15 grados en Madrid, 13 en Jaén, 18 en Almería o 12 en Palencia. Esto es todo nosotros, lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web.